¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos buscando un nuevo video, una nueva reacción por el canal en esta ocasión. Vamos a reaccionar al nuevo video del niño flaco, Pueblo Angel Tocayo, al que próximamente voy a estar entrevistando, si todo sale bien. Entonces pues nada, vamos a ver el nuevo video de Pueblo. Estos videos son amor, vida, sensualidad. ¿Qué más quieres? Vamos a ver. ¡Ey! ¡No ma! Bienvenido. ¿Cómo estás? Ya te había extrañado. ¡Ey! ¿Qué pasó? Tranquilo. Bueno, el día de hoy tengo un video espectacular para ustedes, señores. El día de hoy... ¡No mami! Te me ve mi panza desde aquí, ¿verdad? Sí se veía. Sí se veía. El día de hoy, mi amigo Latecito, tengo un amigo que es español, vive en México. Hace ya como cuatro años se le expiró su tiempo de estar aquí. Aquí sigue y la única forma en la que se puede quedar es si se casa. Entonces en este video, señores, voy a casar a mi amigo... Claro, sí, no, pues es que siempre tiene que ver por el business, ¿no? Entonces, pues... Claro. Latecito con su prima... Nada más, o sea, los obliga a casarse. Y este... Y vamos a echar una boda para que mi amigo... ¡Luri, el bien mal viajado! ¡Ey! ¡Está secuestrado! Mira, mira, chécate esto, güey. Hola, Latecito. Soy el México Policía. Quería decirte que tienes un mes para salirte de México, si no te haces mexicano. Ja, ja, ja. Ya lo escuchaste, papá. Ah, pinche pueblo. O ella hasta le mete narrativa, ya le mete continuidad a los videos. Es demasiado cine. Tienes un mes para hacerte mexicano. ¡Donte verga, pendejo! ¿Qué vas a hacer? Es el fin, ¿verdad? ¿Me quedó bien la fresca? Sofie, sé que te estarás preguntando, ¿qué mierda es esto? Tengo que decirte algo y es que... Pinche buriel aquí de Capitán México. Ja, como no sé quizá que es esa madre, pero... God damn. ¿Es en serio? ¿Quieres... ¿Quieres casarte conmigo? No. ¡Guau! Yo. ¿Está grabando? Sí. Amigos. ¡Ah! El día de hoy vamos a entrar a la casa de... El marco todo... No, no, no. El marco todo... El marco todo... Pa' que vean las ladies ahí... Se va a alocar este pelo. Lo vamos a secuestrar. ¿Están listos? A ver, meto a la casa de... Perdón, Paco. Ni falla. ¿Necesitamos ahí que lo agarre? No, tú sabes que lo agarre. No, el que lo agarre. ¿Quién sabe amarrar? A ver. No es por quemar a Leo, pero sí lo voy a quemar un poquito. Una vez le pasó eso. Es como... Hermano. Deja que abran bien el coche. Y ya abres la puerta. Pero... Ah, no. A huevo se quiere subir. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Cosas que hace el Cocos. Yo qué sé. No sé. Yo le agarro las tetas. ¿A qué las tetas? Y la neta, puedo decir esto porque ese güey no ve mis videos. No es buen compa. No ve mis videos. No apoya. No se une a los miembros del canal. No me da super gracias. Pongan super gracias si ustedes son buenos amigos míos. Claro. No se une a los miembros del canal. Mátenme. No respires. No respires. Túrvalo. Ágala, cámarlo. Ágala. Puedo hacer cosas. A ver, no puedo chuparla. No puedo chuparla. No puedo chuparla, por favor. ¿Cómo lo hagan? Güey, qué asco. Sí, ya, ya deja de agarrarla. Se me va mareando. A ver, yo soy editor de Marco, para los que no sepan. Cada cosa que hace este pinche Alexis en los videos está bien maniaco este güey. O sea, neta. Y ya le he dicho por mensaje, güey, no hagas esto porque estoy comiendo, estoy editando. Y pues ya sabrán qué hace recurrentemente el Alexis, ¿no? Entonces, pues, ay no. Ay no. ¿Cómo se prepara? Sí. A ver, respete, quito el güey. Pero no le digas a nadie qué somos. Ok, va. ¿Qué hago? ¿Me voy? Sí, por favor. Otra vez. Es que me dio rasquera en los huevos, güey. No. Bájense. Bueno. Sí, güey, viendo su teléfono. No se quiere bajar el late. No se quiere bajar. Ya, ya, ya. Cuélga. Bienvenido a tu despedida de soltero, eh. Eh. Mira, traje chocolate. Pícame la verga mejor, ¿no? Traje chocolate. Mira, traje. Uf, qué es eso. Ah, ya. Hermano, esto nunca ha tocado Italia, ¿sabes? Oh, se vio bien jodido ahí. No va a decir nada. Porque Publ es mi miembro integrante de la One... No, no, es mi miembro favorito de la OneCoin. Gracias, chicos. Eh. Eh. Oye, qué rico que nos dimos chance de hacer esto, ¿no? Qué rico. ¿Te querés el canelo o qué vergas? Gítate eso, güey. Gítate eso. Eh. Por un hombre español que ahora es mexicano. Quisimos hacer la despedida de soltero live. Algo live. Porque se me acabó el presupuesto. Hey. Delicioso. Uh-huh. Te trajimos a un imitador de Elvis. ¿Cómo sí? ¿Cómo? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Fin. Fin. Y se cansa, que nada más dice tres oraciones y ya el güey. Pinche de Luis Presley, güey. ¿Va con qué está él? ¡Bien! ¡Oh! ¿Por qué está en esos últimos días, güey? Parece que tiene anemia. Parece que como ha podido predito, si no se va a morir. Güey, ¿qué es esto, güey? The King. The King. ¿Qué? Yo siento que sí está de que es muy enfermo y está actuando como que está bien. Güey, se acaba de dar un pase a este vato. ¿Por qué chingos de eso? Oh no, baby. ¿Qué vas a hacer para el show de late? ¡Hora hooooh! ¡Coleing! ¡Ay, Jones, que la pón! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Bienvenido a México! ¡Bienvenido a México! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dusty Cream Iceberg! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Dusty Cream Iceberg! como has visto, pareces trabajador deluxo pareces vendedor de micheladas eluxo de la india eluxo de la india eluxo de la india tome luego con zapatillas azules todas oh bro que es esta 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 por que tiene tickets del six flags six flags points oh yo asi quiero wey a ver si feliz wey es nuevo se me figura alguien bien cabrón pero no se quien wey y me equivocan asiado es el dar debil el que le hace de Thanos wey ah si el que le hace de Thanos si? ben afflick si le da un aire no es a luna por fuck say ben afflick ah aqui esta el reloj vamos en camino al salón todos pongan su mano en medio caminando y mirando chavales vamos eucaliptos eucaliptos espera la verga el puto abogado de ese que dijo que me iban a sacar del puto pais eso es un señor de fiver mamamela verga señor de fiver mamamela a ver ese puto Bart Simpson parece chino cochino ese voy a ser la de cabrón que les pasa? que les pasa con los puto regalos todos los regalos estoy seguro de que esto ha ocurrido en la india esto ha ocurrido en la india grande bro no 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 pendejo estoy poniendo papel ahora si va a cagar esta madre no se que no se que me pase estoy nervioso no si te va a sentir mas caca o no? si mucho tengo nervios pero se que puedo que desagradable como uno que justo acabo de terminar de comer que bueno el chile no hijo pero quien esta cagando es el padre? si soy yo cabrón estoy aqui nervioso hijo de tu puta madre hijo yo yo no no ah todo bien pues es mi hijo como estas? bien bro somos listos? gracias me limpien cabrón dos metros de papel uno para mi mierda y otro para mi sudor vamos a casarte o que pedo? si vengase para ocurrir vengase usted pásale por allá ok padre necesito alcohol cabrón como el vino de la iglesia metseme la oreja y ahí ely que duración ely pasé En la última boda Alexis al ratito ya estaba tumbado Muerto, y ahora mira, lo aguantó Bueno, eso sí Tiene razón, tiene razón, Latte Evolucionó el personaje No, hermano En Cristo, por favor Empieza ya este pedo Te vas a casar Hermano, brother ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias, gracias El día de hoy estamos aquí Para casar uno de los miembros Más importantes de la OneCoin Infravalorado Amén, amén Amén Que pase, Sofí Por favor, ya, por favor Con sus crocs, güey Sofí es un amor de persona, ¿verdad? Sofí, te quiero mucho Iba a decir, si estás viendo esto Pero no, no va a estar viendo esto Pero aún así Te quiero mucho, Sofí Igual, espero pronto la entrevista Pero de verdad, eres un amor de persona Fuiste un amor de persona En el evento de Poliforum Te merece el cielo Te merece el cielo, Sofí ¿Te gustó? Big fashion, ¿eh? Oh my God Big fashion ¿Te gustó la que traje? Para ganar la décima ¿Estáis listos? Estamos listos ¿Estáis listos? Estamos listos Mamá Yo te lo dije que algún día iba a crecer ¿Quién contrató este güey? Pone la novia Ahora Y no se tienen que decir Era broma Era broma Era práctico Para cazar Defenderla No pasé la prueba Ok, Sofí ¿Aceptas a late, restrepo, chapete Como tu legítimo Subsistencial Exorbitante Poderoso Esposo Acepto Latecito RR Aceptas a Sofí, chapete, corro Como tu legítimo Tendría que decir Todas sus propiedades Güey, o sea Latecito X Latecito R Latecito RR Latecito O Late Todas sus propiedades Tendría que decirlas Si no, no cuentas Elfa Así no Sí, papu Sí, papu Mamu, güey Sí, mamu Entonces ahora sí es el anillo, ¿no? Oye, mi peñico ¿Dónde está cantando pinches anillos? ¿Quién puse? Yo, ¿quién está viendo TikTok? El Uriel ¿Cómo es, señor? Agárralo Tráeme el vino de la sala Pero en fa Corre Corre, caminando y miendo Sí, pero sí estás Estaba Ambrosi Al gobierno Madre ¿Qué mierda está pasando? Es agua de la llave Repite conmigo Ok, repito contigo Amar a Sophie Amar a Sophie Respetarla Respetarla Amarla Amarla Quererla Quererla Carrearla Carrearla Fundarla Fundarla Darle papeles Darle papeles Ser fiel siempre Ser fiel siempre Sí Oh, mi pendeja Amén 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 No, no, no Amén 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 Sophie Corro ¿Hace casa a este chapete? Repito contigo En la vida En la muerte En la inmadurez En la sensatez En la hiperganza No mames Este cabrón, ¿qué está haciendo ahí? ¿Por qué estás lorquiendo, bro? Sáquemelo a este pendejo de aquí, por favor Ya está pedo, ya está pedo ¿Tiene algo? Date, ¿puedes darle las manos a tu esposo, por favor? Es tiempo de darse los anillos ¡Cabrón, ya los dimos! ¡Ya estás pedo! ¡Ah, güey! Está borracho este güey Mi padre y ella pedo ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA LOS NOVIOS! ¡VIVA! ¡Ey! Padrecito que se chingó todo el pastel ¿Qué? ¡La verga, la verga! ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? Estaba ahí como pichanillo chiquito ahí corriendo ahí en el fondo me pichanito y estaba metiendo un chingo, güey ¡I miss you, bro! ¡I miss you! ¡Vamos, la verga, la verga! ¿Ya? ¿Qué está nombrado? ¿La policía? Ok, esta persona que voy a nombrar es una persona que yo quiero mucho es un amigo de Portugal a ver aquí, se los paso ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué cumpleaños! ¡Nadie! ¡Ey, qué pedo, por favor, que pasen ¡Landecito, R, 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 triple W! ¡Y Sophie, chapete, por favor, acá! ¡Pásenle, cabrón! ¡Pásenle, por favor! ¡Eh! ¡Chale! ¡La... ¡La mami! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pásenle, pásenle, pásenle, pásenle en tu casa, que amane, pásenle ¡Que viva la vida, viva la vida, viva el amor! ¡Uh! ¡Desperadito, desperadito, desperadito! ¡La mami! ¡Ja, ja, ja! ¡La mami! ¡Joder, pásenle, 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 pásenle! ¡Joder, pásenle, pásenle! ¿Qué le tienes que decir? ¡Hey, baby, gruelo, man! ¡Es so nasty, man, baby! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! ¡No, no, baby, no! ¡Esta madre es... ¡Joder, pásenle, pásenle! ¡Joder, pásenle, pásenle! ¿Me puedes decir cuáles son las cualidades de un niño energúmeno? ¡Oh, más feo! ¡Chino, cochino! ¿O por qué estás amarillo, pés de jovenas? ¡Joder, pásenle, pásenle! ¡Ah, le ha chingado, Marco, no hay pásenle! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, se cree el speed, güey! ¡Joder, pásenle! ¡Joder, pásenle! ¡A la verga, güey! ¡No mames! ¡Si le quitaron un pedazote! ¡Se pasaron de verga, güey! ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien, güey! ¡Qué tacaño! ¡No, Dios mío! ¡Joder, pásenle! ¡No! ¡Ya pueden pasar a... por la comida allá, hay moles, arroz y chicole! ¡Ahh! ¡Oh, cabaneto, güey! ¡Ábrelo! ¡¿Qué? ¿Quién se lo regaló? ¡Fui él! ¡No mames! ¡¿Qué dices?! ¡Hundirlo invisible! ¡No! 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 ¡Si, si! ¡Como las bodas, güey! De que estás ahí tragando y por alguna raza se pueden agramar a todos! ¡No, mas te quedas, güey! ¡Qué duro! ¡Dios! ¡Déjalo! ¡Vengan para acá! ¡Pónganse! ¡Pongan las nalgas! ¡Las dos! ¡Me llaman! ¡Me llaman! ¡Aló! Sí, el Alexis no se está portando bien El Enderman, sí, es que el Alexis se anda pasando de verga ¡Se fue! ¡Se fue a la cocina! Ahorita van a decir lo que se llama... Están anunciando que está embarazada, güey ¿Qué? ¿Y vamos a anunciar el sexo del bebé? ¿Que van a hacer el sexo? ¡No mames puta madre! ¡No! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Es trans! ¿Nació trans? ¡Nació trans! ¡Oye! ¡Oye, oye! Me acuerdo cuando... No va a decir nada al respecto ...y un bebé tuvieron Salió transexual y el mundo lo quiso odiar Hoy en día está con la frente en alto ¿Qué? ¿Qué? ¡Es rap conciencia, güey! ¡Los ángeles te cuidan desde allá arriba, hermano! ¡Gracias, hermano! ¡Ay, qué bonito! ¡Ahorita eres parte de nuestra... ¡Felicidades! 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 ¡No, güey! ¡Eres un privo! ¿Te dijeron que te queda una semana de vida? No, ¿cómo? ¿Qué? ¡Ay, Dios! ¡Vamos afuera! ¡Ey! ¿Quiénes van con los toros? ¡Ey! ¡Vamos con los toros! ¡Sí, güey! ¡Yo traje los toros! ¡Alexis! ¡Ay, porro! ¡Ay! 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 ¡No tengo bajo control! Niña... ¡Dómalo, dómalo! ¡No, pendejo! ¡Sí, güey! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, puto loco? No 잘�anme! ¡Yo le pasa, muérdelo! ¡¡Grandpa! ¡Dii! ¡Qué no! ¡No mame! ¡This is to an ojo! ¡No mame! ¡This is to an ojo, pedo! ¡No mame! ¡No! ¡No mame! ¡NOO!!! Puto Alexis, mire, me metis tan mal de la cabeza су cabrruco Noooo mi jefe, noulo mates Me tiene que pagar todavia, me deme tres veces de RETA Un aplauso Parece McBoomer A huevo, antes de pasar al Rambo y a la Liga y a todo ese tipo de cosas, quiero darles un pequeño concierto Un saludo al compa Peewee que nos mira desde arriba, esta canción es para él ¡Es mi mamá! Con las chanclas, las jesu-slices bro ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todos hombres, por favor de lanzar la pista! ¡Todos! ¡Uno! ¡Dos! 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 El wey pintado de amarillo! ¡Paco! 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 No, fueron tres mujeres O sea ¡Pu! ¡Agárrala! ¡Pero agarró! ¿Quién agarró? ¿Cómo que lancen? Si yo creo que lancen a alguien es al A ese cabrón de mi vida ¡Casi! ¡1, 1, 1, 1, 2, 3! ¡Oh, shit! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Escúrelo! 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 Yo sé que no les importa Pero mi Mi palazo me culió por el culo Ahora dobra el El primer aire de los pesados Era metal ¿Qué haces cabrón? ¿Qué haces con ese pastel? ¡Escúrelo! 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 En lo que sale, el mejor álice verde caño va a ser español Parte 1, parte 2 O las dos partes juntas Por si no lo quieren ver por separado Nada más que decir, yo soy AngelGran Nos vemos en otro video Aja Aja